Las copas que vengan unas tras otras, pero no para olvidar La pena que me aniquila Nos vemos por ahí el 28, por el día En Nueva Galia de la compañía, como no Vamos a saludar, dice, para el patrillo Están solicitando el tema del austero, ahorita con gusto se lo vamos a pedir viejo, como no Muchos, muchos saludos por acá, están llegando Saludos a José y al Moscón de Atotonilco Y a toda la gente de Oklahoma, por ahí y de Nueva York Por favor le estamos andando los saludos Andele por el compa, Nicolás, Six de León Por supuesto, la gente de Santa Bárbara, California Por supuesto, los cordiales, esperando que se pase Ok, compañerito Andele por el compa Missa, la raza de Zacapuata, viejontra Saludos por ahí, saludo Dice, se les invita una boda por el día en Nueva Galiana Donde estará tocando el canto musical Y grupo con sentido norteño Por ahí, como no estamos en vivo, por ahí, en Nueva Galiana Vamos a estar el día 28 por ahí Así que, vamos a seguir enviando por acá Más música por ahí con Pito Pacho Andele pues, a los temas que están pidiendo con gusto Los invitamos a que baile, muchachos Y llama, con cartitas y palabras, suenale bonito Para todas las chicas de Nueva Galiana, les mandamos un cordial de salud Para todas las chicas de Nueva Galiana, les mandamos un cordial de salud Para todas las chicas de Nueva Galiana, les mandamos un cordial de salud Para todas las chicas de Nueva Galiana, les mandamos un cordial de salud Para todas las chicas de Nueva Galiana, les mandamos un cordial de salud Para todas las chicas de Nueva Galiana Para todas las chicas de Nueva Galiana, les mandamos un cordial de salud Para todas las chicas de Nueva Galiana, les mandamos un cordial de salud Mejor si estás detenido, vivir en la diagona Mejor si estás detenido, vivir en la diagona A esa chapa en la que hoy empiezo a durar A esa chapa en la que hoy empiezo a durar Mejor si estás detenido, vivir en la diagona 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 En el marrón negrito hay una boca acelerada, solo dice que está loca porque es muy acelerada. En el marrón negrito hay una boca acelerada, solo dice que está loca porque es muy acelerada. Más en la voz, es muy acelerada, solo dice que está loca, solo dice que está loca. En el marrón negrito hay una boca acelerada, solo dice que está loca. En el marrón negrito hay una boca acelerada, solo dice que está loca. Sí . fernita sueño, En el barrio donde vivo hay una boca acelerada, todo dice que es loca porque es muy acelerada. En el barrio donde vivo hay una boca acelerada. Todo dice que es loca porque es muy acelerada. ideals por aquí. ideals por allá . ¡Huelvo, пять mu هنا. ¡Locan, locan, locan! Loca, 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 loca Loca, loca, loca Loca ¡Ey! ¡Y en el Santo Amor de oro! ¡Y en el Santo Amor de oro! ¡Dos que! ¡Gracias! Vamos a seguir adelante y viendo más y más música para que todos ustedes caminan para que se nos siga pasando el gusto ¡Sigue un saludo! ¡Anda el Freddy! ¡A la raza de la unidad maritana que esté con nosotros! ¡Mucho cariño y respeto! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Hay que pasarlo bonito en esta bonita noche! ¡Señor 6 o 8 viejo! ¡Andale! ¡A la raza de su Carolina! ¡Como ahora también le mandamos saludos a la raza de la interior y a la raza de Charlotte! ¡Poco popitas nos están pidiendo! ¡Dedicamos las herramientas! ¡Diaco! ¡A todos los odios y compadres! ¡Por eso doy de parte de mi amor amigo Nicolás Solís, compadre de tu niño! ¡Nos acompañas desde Texas! ¡Un saludo especial para toda la familia! ¡Agradecen por ahí a los cuadritos! ¡A sus compadres! ¡Nos un árboles! ¡Nos un árboles! ¡Nos un árboles! ¡Veniendo más y valios en la copita, por favor! ¡Andale, compadre! ¡En los cuadritos también! ¡A la raza de la unidad maritana! 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 ¡Nos un árboles! la hembra ha subido los colares a mi me protegen de los mandatos de Estados Unidos aquí Juliaca y yo soy el rey y por mi Sinaloa me pasó muy tranquilo las reyes se traen un rey de brazo porque somos muy buenos amigos que llevaron siempre anda al millón los gallitos con terras y chivigos en su verde ha matado un jesito y el de mí ha presionado ha perdido su vida paso a paso su vida se ganará con tus sueños que pueden poder sanguíos que han querido matarte de aquí arriba los miro caer sigo siendo el machín con el dolor y el mayo se han parado y pegué a morísima ¡Oye! 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 Oye! Oye! Kindia mexicana cincre' el 100% rito o olvido de donde vengo yo sólo llédo en la mente Entra pero juros ascendiendo y los cosas de los viejos siempre gente con la gente la vida el justamente y un hum chatting pero nunca de no teneros buenas dislame y negligencia somos dueños sin impresa Y vamos por un adelante 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 Y vamos por un adelante